¿Cómo se hace rosas personalizadas? Bueno, pues sin hablar tampoco de cantidades, puedo decir a día de hoy que los primeros 15 días o el primer mes que sacas el producto a la calle tienes ya recuperado el capital que has invertido. Así de sencillo. Es un producto que no hace falta ser florista, no hace falta ser un entendido, un experto de negocios, no hace falta tener un máster en gestión comercial, no hace falta tener una carrera, o sea, no hace falta absolutamente nada de eso. Porque es un negocio súper sencillo, es solamente producir las rosas y enseñarlo en el sitio adecuado. En el sitio adecuado hay 20.000 millones de sitios, es que prácticamente son todos los particulares, todos los negocios, todas las empresas, compañías de fútbol, cercámenes, Miss España, concesionarios de vehículos con el logo. Bueno, empezamos primero con el tema de las bodas. Tuvimos muchísimas contrataciones, pero teníamos margen y teníamos tiempo porque el tema de las bodas, pues si habíamos ido a las ferias en octubre, en noviembre, pues no las teníamos hasta que empezara la época estival, junio, julio y agosto. Entonces nos dio tiempo a preparar todo eso porque habíamos cogido tantas reservas y tantos encargos que en un solo día teníamos encargos de más de 1.000 rosas. Entonces al principio esto nos asustaba, pero luego ya viendo la facilidad que es manejar la maquinaria, la tecnología que te aporta esta compañía, te das cuenta que puedes hacer 300, 400, 500 rosas en una hora prácticamente. Entonces te da tranquilidad y te da seguridad. El logro más grande al comienzo o al principio de empezar con todo este proyecto fue en las ferias de boda. Las ferias de boda es un subnicho dentro de este nicho de mercado, como puede ser las rosas personalizadas, un nicho de mercado único y exclusivo y patentado por la marca. Nosotros fuimos en octubre, fui acompañado de otra persona, otra persona como yo, otro autónomo, y decidimos presentar el producto en la feria a ver qué tal resultado tenía. Tuvimos reservas por valor de 42.000 euros, unos 38.000, 27.000 dólares, lo que supuso una gran emoción, una gran sorpresa y sobre todo una inyección de dinero brutal, brutal. Pues estamos hablando de 42.000 euros en tan solo tres días de reserva. De reserva. Entonces eso te da una inyección de dinero, una inyección personal, una inyección profesional, una inyección como empresa para poder mirar hacia un futuro y seguir con el proyecto adelante que desde luego a día de hoy dudo mucho que te lo dé ninguna empresa o ninguna franquicia o ninguna compañía. Con esta franquicia, con esta licencia, con este producto, en mi caso personal, lo que yo he vivido, es que sabiéndolo llevar al sitio adecuado, como por ejemplo nosotros, sin saberlo, que fuimos a las ferias de bodas, en tan solo tres días, puedes recuperar no solamente el capital invertido, sino facturar 40.000 euros. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que el producto puede ser enfocado en muchos sitios y que el producto puede hacer explosiones de dinero en tan poco tiempo o en muy poco tiempo, en un día o en dos días, siempre y cuando sea un sitio donde la persona adecuada, la persona interesada, la persona que puede consumir este tipo de flores o producto o incluso que no quería consumir o no había pensado consumir este tipo de producto porque no lo conoce, desde luego, no lo conocía, pues puedan adquirirlo. Trabajamos con la casa Misubis y Mercedes, en donde todas las semanas nos hacen contrataciones, nos hacen contrataciones y eso al cabo del mes, al cabo del trimestre, cuando facturamos, al cabo del año, pues es otro remanente de dinero grande. Pues igual no hemos acabado el año, pero a lo mejor tienes otra facturación de 2.000 euros o 3.000 euros o 1.500 euros, dependiendo el mes, con estas empresas de automoción, todos los meses o cada trimestre. Mismamente en los hoteles hemos trabajado y trabajamos con un montón de ellos, con el tema de congresos y temas de bodas, y solamente es acercarte al hotel, ver a la persona que regenta el hotel, darle la rosa y decirle el trabajo que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, en los hoteles, es un ejemplo que pongo, muchos y miles y cientos y miles de ejemplos que hay de diferentes empresas, por ejemplo, en los hoteles tienen una prueba de menú para los novios y solamente le puedes coger, regalar lo que hicimos nosotros, regalarle la rosa para que se la puedan enseñar el día de la prueba de menú a los novios y los novios pueden hacer contrataciones de este producto y de hecho lo hacen porque es un producto precioso. Es más, yo a día de hoy, después de tantas bodas que hemos hecho durante el año, no concibo una boda sin rosas personalizadas. Es como un jardín sin flores, es lo mismo. La primera experiencia fue enseguida porque empezamos a ir a las ferias de boda y ahí es donde nos dimos cuenta del potencial enorme que tiene este producto porque nada más presentar el producto en la feria de bodas ya no solamente es que gustara a las personas o le gustara al particular o le gustara a los novios para poderlo comprar o poderlo adquirir para el día de su boda. Es que empezaron a llamarnos del periódico, nos hicieron una entrevista en televisión, nos hicieron varias entrevistas, nos invitaron a congresos y al palacio, por ejemplo, recuerdo al palacio Ducal de Lerma, también para presentar el producto. Entonces fue muy emocionante y gratificante. Al principio, pues bueno, te asusta un poco todo esto porque no es salir con un producto que vas vendiendo poco a poco, sino que te viene todo de golpe. Empiezan a venir las contrataciones de golpe. Todo el mundo quiere la rosa personalizada porque es un producto único, es un producto innovador y es un producto totalmente elegante. Contamos con la elegancia de la rosa, contamos de que es un producto que lo puedes dar para regalo, lo puedes dar para pedir unas disculpas, lo puedes dar para el nacimiento de un bebé, lo puedes dar a tus empleados o a los empleados de una empresa para poder conmemorarles el buen trabajo que han hecho durante el año o para poder agradecerles alguna cosa o alguna actividad que hayan hecho a través o en nombre de la empresa. En definitiva, es un producto que no tiene límites, no tiene límites porque puede ser utilizado para cualquier ocasión. El aprendizaje fue sencillito, te mandan todo súper bien, viene en vídeos muy bien explicados, no solamente en texto sino en vídeos que siempre es muchísimo mejor porque puedes ver exactamente cómo se hace, dónde están los errores, los fallos que pudieras cometer antes de salir a vender este producto, de producir este producto y luego tras un aprendizaje pequeñito contamos con el soporte de Speaking Roses, es una franquicia, una compañía que opera, tiene muchísimos licenciados a nivel internacional y luego pues bueno, el servicio técnico que tienen y el servicio de atención al cliente es buenísimo. Es tanto por Skype, tanto por teléfono, en tu mismo idioma por supuesto, como otras tecnologías, luego también comunicación por correo, o sea, te solventa cualquier tipo de duda. Este año lo que queremos ya, tanto yo como las personas con las que trabajo, hay un diseñador gráfico, tenemos el apoyo de la compañía en cuanto también a diferentes tipos de actividades, como puede ser la página web, el diseño, ciertas formaciones para la producción, para el SEO de la empresa y del negocio, es ser mayoristas, poder producir ya a una escala mayor y poder incluso, somos fabricantes de un producto, incluso abastecer a mayoristas que se encargan de abastecer a su vez a floristerías, directamente con nuestro producto. O sea, por ejemplo, una floristería, un autónomo que vende flores, una persona que le gusta vender rosas, tanto ambulante como por internet o en un negocio físico, un negocio local, compran directamente pues a un mayorista. Por otro lado, el plan, el proyecto que tenemos ya en marcha es poder abastecer a estos mayoristas para que a su vez puedan abastecer a este tipo de negocios con nuestras rosas personalizadas. Luego, queremos meternos también en los equipos de fútbol, pero equipos de fútbol, tanto equipos de fútbol locales como equipos de baloncesto locales, como equipos ya más importantes a nivel internacional, como pueden ser los equipos de primera división, tampoco ha de falta dar nombres, ya puede ser un Real Madrid, un Barcelona, un Valencia, cualquier equipo de primera, segunda división y equipos de todo tipo, tanto de fútbol como de baloncesto, voleibol, voliplaya, etc. Porque sabemos a día de hoy que tenemos capacidad para ello porque el producto es muy elegante y tanto para un certamen, un congreso, cualquier tipo de evento que tengan este tipo de empresas, de negocios, este tipo de empresas de deporte, pues es un producto que les va a encajar fenomenal.